Gocho, Don, Don, L.P.D. La máquina va a pillar monetina como ronquefina, crimen de asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla, hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro en mi vida, cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla y si el buster te lo pilla, no le va a dar ni poquilla. Dale, dale Don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales, y al que se repale, buster, dale, dale, dale Don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales, y al que se repale, buster, dale. Me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té, dale papi, que estoy suelta como gavete, que andan casando, hotel y lomo salventre, que se tiren, que estoy suelta como gavete, hay una fila, está en la tarde pa' darte fete, que se avisten, que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale, Omar, que estoy suelta como gavete, me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té, dale papi, que estoy suelta como gavete, que andan casando, hotel y lomo salventre, que se tiren, que estoy suelta como gavete, hay una fila, está en la tarde pa' darte fete, que se avisten, que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale, Omar, que estoy suelta como gavete, yo soy su gato, ella es mi gato en celo, quiere buscar el reguleo del pueblo, quiere a mí que no le gusta el plinplineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo, por ahí anda su novio en un pantameo, me está, que esta noche va a haber un tiroteo, dile que yo ando con mi gato en el patrulleo, ya que se la han bajurado, me lo llevo, dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales, y al que se repale, vos te dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales, y al que se repale, y tú, dale, 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 me dicen papi, que esta noche tú traigas de té, dale papi, que estoy suelta como gavete, Y anda en casa, yo te elimo, salveste Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila que está en la tarde pa' darte fuete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigarete